¿Necesitas inyectar dinero a tu empresa? Con 25 años de experiencia, Impulsora Pyme brinda soluciones integrales y consultoría especializada en la búsqueda, negociación y contratación de créditos, arrendamiento, factoraje, sustitución o pago de pasivos, así como capital de riesgo. Nuestro distintivo es servir de manera profesional y eficiente, razón por la cual, con nosotros, tu empresa tiene acceso a las mejores propuestas del mercado respecto a plazos, tasas de interés y comisiones. Y lo mejor, sin cobro alguno por razones de gastos o anticipos, ya que nuestra comisión de éxito es cubierta hasta que le son abonados los recursos, que podrás utilizar para capital de trabajo, maquinaria, equipo e instalaciones. Dentro de nuestras opciones tenemos programas especiales para importación, exportación, sustitución o pago de pasivos, construcción de vivienda, así como para el cumplimiento de contratos y licitaciones de obra pública o privada. Gracias a nuestra seriedad y profesionalismo, hemos logrado convenios con más de 35 opciones de financiamiento nacionales e internacionales. Estamos seguros de poderte brindar las mejores opciones para el crecimiento y desarrollo integral de tu empresa. Acércate a nosotros.